No, no Lo interpreto como algo que pasó Más bien como la traducción de un violento sueño Sé que conozco historias de terror Pero el son de esta canción no refleja el miedo Ha recibido mis dudas Me ha contestado otra voz Siempre supuse que hay algo mío en vos Hoy te hemos puesto de buenas Y sé que te queda mejor Tus ojos no muestran lo que hay en tu corazón No lo interpreto como algo que pasó Más bien como la traducción de un violento sueño Ha recibido mis dudas Me ha contestado otra voz Siempre supuse que hay algo mío en vos Hoy te hemos puesto de buenas Sé que te queda mejor Sé que te queda mejor Es preciso temor Para que a mí esté yo Más bien como la traducción de un violento sueño Siempre supuse que hay algo mío en vos Siempre supuse que hay algo mío en vos Hoy te hemos puesto de buenas Y sé que te queda mejor Sé que te queda mejor Tus ojos no muestran lo que hay en tu corazón Tus ojos no muestran lo que hay en tu corazón